Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. El Ejército de Nicaragua, en el marco de las acciones frente al huracán Eta, realizó evacuación de pobladores en riesgo, siendo un ejemplo vivo de la solidaridad y entrega hacia el pueblo. La situación vivida en la comunidad de Guababar, ubicada al sur de la ciudad de Bilgui, en la costa Caribe Norte, donde fueron evacuados 493 personas. Sin embargo, 183 pobladores por voluntad propia decidieron permanecer en la comunidad, entre ellos 20 niños, 25 mujeres, 12 adultos mayores y 126 hombres. Por lo que efectivos militares de la Fuerza Naval y el destacamento militar norte, ubicados en esta comunidad, se quedaron junto a los pobladores y realizaron todos los esfuerzos para el resguardo y protección de los mismos, siendo evacuados en su totalidad ante los daños causados por el huracán Eta a centros de albergues ubicados en Bilgui. Pasamos muy fuerte, muy duro, tuvimos que ir a sacar gente allá a la profundidad, había gente con el agua aquí, unas niñas, yo miré a una muchacha con una niña tiernita y tuvimos que traer un termo, viñada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted? Tuvimos que traer. Guadalupe fue un lugar muy afectado. Cuantas veces ocurra esto, ahí vamos a estar siempre, el ejército de Nicaragua, la Fuerza Naval, ahí vamos a estar. Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, ahí vamos a estar con ustedes siempre. Nosotros salimos de ahí, del pueblo, también somos ciudadanos, independientemente de la raza, somos ciudadanos. Somos el pueblo mismo uniformado, trabajando su propio beneficio. Los pobladores evacuados como un gesto de agradecimiento ante el acto de solidaridad demostrada por los miembros de la Fuerza Naval y el destacamento militar norte del ejército de Nicaragua, solicitaron reunirse con ellos para agradecerles personalmente. Añáis sin presente que prepara. Yo estaba en los momentos en los que ocurrió el huracán, el jefe de puesto, el sargento y los demás estaban presentes. Les damos primeramente gracias a Dios por habernos salvado. Yo pensé que mi vida se acababa. Yo le he agradecido a él en reiteradas ocasiones porque fueron de gran ayuda. Yo no quise venir y hasta lloré, pero estuvimos juntos durante la tempestad. Y siento agradecida porque no nos abandonaron en los peores momentos. Yo personalmente estuve ahí junto con ellos. Lo que el sargento, lo que hacía él. Yo personalmente que soy de ahí, no lo haría, pero la voluntad de él. Estamos muy agradecidos, el pueblo de Guava, a ustedes, al ejército y de la Fuerza Naval. Muchas gracias, te deseamos todo en nombre de nuestra comunidad Guava. En otras informaciones, pero siempre vinculados al tema del impacto del huracán Eta, hay quienes recomiendan a las autoridades de gobierno atender las necesidades que están sufriendo las personas que fueron afectadas directamente por el paso de este fenómeno natural. Veamos más detalles con Darlene Telles. Ante la difícil situación que están pasando las familias afectadas por el huracán Eta en la costa caribe, se debe de garantizar la seguridad alimentaria. Y una de ellas es permitir que toda la ayuda que llegue debe de llegar a su verdadero lugar, dijo el analista Marvin Gómez. Tener una capacidad de administración donde no exista la corrupción, donde no se quite esa ayuda que pueda llegar a los pueblos misquitos y no sea acogida por manos ajenas. La corrupción es una manera de hacer desaparecer que pueda llegar a su lugar de destino la generosidad que pueda haber de parte de gobiernos y del pueblo de Nicaragua. transparencia, transparencia en la entrega de víveres, transparencia y sobre todo un corazón humano de saber que son nicaragüenses los que están sufriendo los embates de la naturaleza, cosa que no ha caracterizado a esta administración. Gómez afirma que es importante que se lleve un detalle claro de la ayuda que entra y la que llega a dicho lugar. No es posible que sigamos teniendo problemas y que los hermanos nicaragüenses del Caribe sigan sufriendo por no poder recibir la ayuda que llega de países hermanos como Estados Unidos o los mismos nicaragüenses. El hambre que se sufre en esas comunidades, si antes del huracán ya era paupérrimo, hoy se pueden imaginar los que han perdido sus casas. Yo invito a esta administración y a las personas indicadas de entregar los víveres que lo hagan con la mayor transparencia posible y que llegue a todos los hermanos nicaragüenses que están necesitados. Noticias 12, Darlen Tellez. Y tras el paso de este fenómeno natural por nuestro país, hay quienes están recomendando a la población organizar jornadas de limpieza y por supuesto eliminar los criaderos de zancudos. Castalia Zapata nos cuenta mucho más. Es necesario que la población se organice y elimine los criaderos de los zancudos para prevenir enfermedades, sobre todo en la costa caribe, en donde quedó agua acumulada, tanto limpia como sucia, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal. Nos parece importante reiterar que una vez que ha terminado el invierno, aparentemente pueden continuar algunas lluvias, el agua queda acumulada, tanto en los patios, en los techos, en los canales, hay lugares del campo donde queda agua acumulada y igualmente quiero volver a plantear el hecho de que son aguas limpias y aguas sucias. Entonces este es el hábitat natural para que los zancudos se alojen o los huevecillos se desarrollen. En este orden, la gente en su casa, en su barrio, en su comunidad, tiene la gran responsabilidad de prevenir cualquier tipo de epidemia. Para la costa caribe, región norte, en la parte norte, es importante estar alerta, como quien dice, con un ojo abierto y el otro despierto frente a la malaria, porque ya se tenía una situación bastante complicada desde el punto de vista de brotes, de una situación endémica de la malaria en esta zona, y con mucha más razón, con agua acumulada, en este caso sucia, pero también, de alguna manera, también limpia. De ahí entonces que tenemos que estar al tanto en esta región norte, pero incluso de cara a que enfermedades como esta no transiten para el centro de Nicaragua y por lo tanto tienen que haber muros de contención social. Enrique Picado mencionó otras enfermedades provocadas por mosquitos y que deben ser prevenidas por la red comunitaria. El dengue es una enfermedad que anda ahí tranquila, en algunos casos hay políticas y medidas que el Ministerio de Salud impulsa, pero la gente tiene que estar también, colaborar, asumir su responsabilidad en prevenir esta enfermedad. Entonces aquí ubico dengue, chikungunya, zika, dije antes malaria, pero también lectopirosis, enfermedades gástricas. De tal manera que la red comunitaria, en este contexto, en este momento, tiene que estar altamente dispuesta, organizada, movilizada, asumiendo desde su voluntariado ese rol importante que tenemos en Nicaragua, que es la prevención de la enfermedad. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Vamos a cambiar completamente de tema. El gobierno de Costa Rica anunció un estatus de protección temporal para nicaragüenses y venezolanos que se encuentran en su territorio. Veamos entonces cuáles serían los alcances de este mecanismo. Los nicaragüenses exiliados en Costa Rica podrán ser beneficiados por un estatus de protección especial que ha otorgado el gobierno de esa nación. Si bien, digamos, a las personas que se les ha otorgado refugio de estos 100 mil, es muy limitada, ¿verdad? No llega ni al 5% hasta el momento. Se les ha negado la condición de refugiados a una cantidad importante. Estas personas a las que se les negó el estatus de refugiado quedaron en un limbo legal o casi en una situación de irregularidad. Esta protección temporal abre la posibilidad que esas personas a las que se les negó el refugio opten por esta protección temporal, que como decía, es de carácter humanitario, es por dos años, renovable por dos años más, y da prácticamente todos los mismos derechos que cualquier otro tipo de residente. Quiroz reconoce el apoyo de autoridades costarricenses para la protección de los compatriotas en situación de vulnerabilidad. Esta medida, en primer lugar, reconoce que se mantiene la condición de violación de los derechos humanos en Nicaragua. En segundo lugar, reconoce que hay persecución, que continúa la persecución a las y los opositores. En tercer lugar, da la oportunidad de tener un estatus regular, es decir, estar inscrito, estar protegido por las leyes de Costa Rica y no vivir, como decimos, a salto de mata, temiendo que lo vayan a detener y no contar con un estatus migratorio. Esto yo creo que es una medida muy positiva para los y las nicaragüenses que están en el país, en Costa Rica, es una oportunidad que todas y todos debemos aprovechar. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley 620, que está referida a la Ley de Agua Potable en nuestro país. Darling Telles estuvo ahí, nos cuenta de qué se trata. La reforma a la Ley 620 de Ley General de Aguas Nacionales y de Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de Recursos Hídricos fue aprobada con 74 votos a favor por diputados de gobierno, donde la Autoridad Nacional del Agua será la encargada de vender las concesiones a las empresas que prestarán el servicio del agua potable. Nosotros vamos a ver que hay grandes sistemas de agua que se han aprobado y ya están listos en las cabeceras de Bilby, en la cabecera de Bluefield. Y en Bilby han tocado además seis comunidades con esa misma red. La comunidad Miquita 15, Acuilbo. Es absolutamente falso, de toda falsedad, de que a través de esta reforma se esté pretendiendo la privatización del servicio de agua. Falso. Y lo quiero dejar clarito para que el pueblo nicaragüense lo tenga clarito. También es absolutamente falso. Y los que han estado queriendo levantar esa bandera son los que cuando fueron gobierno siempre quisieron la privatización del agua potable. Esa es la realidad. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta reforma? Eficiencia. Es una realidad. Díganme qué de malo es eso. Por su parte, la diputada Melba Martínez afirma que dicha reforma es con el fin de centralizar la distribución del agua. Lo que quieren es centralizar para poder decidir quiénes son, van a ser los concesionarios de esta agua, a quienes poderles dar el derecho y la privatización de este servicio para tener acceso a la cuenca hídrica de Nicaragua. Entonces, nosotros creemos que esto no es más que querer decir que es para que haya, porque eso es lo que dicen ellos, que es para que haya un mejor control, para que no haya burocracia, que sea más ágil. Pero lo que se trata es de ellos tener en sus manos, porque van a formar una comisión y esta comisión, nombrada por ellos mismos, para que puedan decidir a quiénes sí y a quiénes no poder darle los recursos hídricos para que puedan ser explotados por ellos mismos. Lo que creo que hay de fondo es una privatización para un uso directamente a beneficio de quien ellos pretenden. Los CAPS, que normalmente funcionan para distribuciones de aquellos repartos o comunidades rurales, igualmente ellos quieren tener monopolizado y que sea la gente afín a su gobierno quienes controlen estos comités de agua. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. En temas políticos hay una reciente encuesta que se aplicó a nivel de Latinoamérica y el gobernante, Daniel Ortega, se muestra como uno de los peores evaluados a nivel de la región. Veamos más detalles. Una reciente encuesta divulgada por el Organismo Internacional Directorio Legislativo ubica al presidente de Nicaragua como uno de los mandatarios peores evaluados a nivel de Latinoamérica. Según los resultados del sondeo, Ortega cuenta apenas con 32 puntos porcentuales de aprobación y un 52% de desaprobación en su gestión. Estos datos, según el analista Eliseo Núñez, demuestran que la permanencia de Ortega en el poder es por otras causas distintas a la democracia. Ortega plaga su discurso para la gente más ignorante del país. Es decir, Ortega básicamente trata de que su gente se mantenga ignorante para poder tener un discurso que le crean los ignorantes del país. Desgraciadamente, este país tiene todavía gente que sigue a Ortega. No son más del 20% de la población, pero definitivamente Ortega se sostiene porque tiene unas 10.000 personas en el país que están dispuestas a matar y a morir por él, no porque lo apoye la mayoría de la población. Indica que esta inconformidad ciudadana debe ser aprovechada por la oposición para plantear una opción distinta al FSLN. Yo creo que ha quedado claro que nada de lo que hay es suficiente para enfrentar a Ortega, entonces necesitamos dar un paso adelante y formar una plataforma que vaya más allá de lo que tenemos actualmente. Y eso es el reto que tiene la oposición en los siguientes meses. ¿Se puede pensar en un proceso electoral con todas las condiciones que actualmente están? Mira, yo soy de los que creo de que el proceso electoral es un parte de agua, que hay que aprovecharlo, independientemente de que si hay o no hay condiciones, la estrategia va a variar en función de eso. Pero definitivamente creo que la mayoría de la población ha llegado al punto de que, como dice, hasta el 21 aguanta Ortega. Ya más allá creo que se va a hacer muy difícil la situación y las apuestas serían siempre en contra del régimen. Marcos Medina, Noticias 12 Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más informaciones de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información y agradecemos a quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales donde estamos transmitiendo en simultáneo este informativo y también leyendo sus comentarios y sugerencias. Seguimos con más noticias. Lo hacemos con lo que aseguran algunos analistas políticos en relación a sanciones que podrían derivarse de la Unión Europea. No hay que esperar más, señalan, sino que ya deben ser aplicadas. Darlin Teyes nos cuenta mucho más. Recientemente el eurodiputado José Ramón Bauza escribió en su cuenta de Twitter que espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo. Para el analista Edgar Parrales afirma que con el tema de las sanciones no se puede estar esperando. El sandinismo no ha dado ninguna muestra de querer modificar sus actitudes. Está tomando también otras medidas que son, digamos, demostrativas de que insiste en su actitud. Ya se está preparando para las elecciones del año próximo. Está dando pasos para iniciar a hacer ciertas reformas de tipo técnico que no tocan los puntos esenciales y medulares de la ley electoral que deben ser cambiados. Está ya organizando grupos de choque partidarios llamados comandos electorales para que prácticamente neutralicen e imposibiliten la labor de los grupos opositores de querer hacer su trabajo y ejercer su derecho de participar en el proceso electoral con libertad. Entonces tiene razón el eurodiputado José Ramón Bausa de insistirle con firmeza y con energía a la Unión Europea de que actúe. Porque de lo contrario pareciera que el gobierno sandinista se está burlando de ellos y pareciera que las decisiones que ellos toman quedan prácticamente en pura retórica. Y eso no puede ser porque dan una mala imagen, no solamente digamos como organizismo internacional en sí, sino de cara a la comunidad internacional en general y al pueblo de Nicaragua. Parrales recordó que contiene dicha resolución que dictaminó la Unión Europea. Se tomó la determinación de que si el gobierno Ortega Murillo no anulaba las tres leyes de este tridente, la Unión Europea iba a tomar medidas sancionatorias bien fuertes a distintas personas del aparato burocrático estatal, incluyendo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Por eso es que el diputado, el eurodiputado Bausa, bastante digamos incomodado, molesto, reclama. Porque dice ya las tres leyes fueron aprobadas, el gobierno Ortega Murillo no hizo caso. Noticias 12, Darlen Tellez. Organizaciones de familiares de presos políticos han lanzado una campaña Navidad en Libertad, Navidad sin presos políticos. Los detalles de la misma no nos cuenta Castalia Zapata. El Comité de Proliberación por tercer año consecutivo demanda una Navidad sin presas y presos políticos, afirma Brenda Gutiérrez, quien destaca cuántos reos de conciencia hay actualmente. El Comité de Presos Políticos es tercer año consecutivo que está demandando la libertad de todos los presos políticos. Creíamos como organización y por todas las denuncias que se han hecho de que este año ya no íbamos a tener un solo preso político dentro de las cárceles. Sin embargo, pues ha aumentado la lista de presos políticos. En este mes que ya se hizo pública el listado oficial de presos políticos, llegamos a 108 más 10 antiguos. Este, ellos están sufriendo muchísimo. Lógicamente hay unos ahí que ya es su tercer año, de que va a pasar dentro de las cárceles sin su familia, sin sus hijos. Y la familia lógicamente siente ese vacío, esa necesidad de tener a su familiar completo para esta Navidad. No estamos celebrando Navidad, no tenemos espíritu navideño sabiendo lo que estamos viviendo con nuestros hermanos presos. Ellos han estado activos para exigir su libertad. Sin embargo, han caído mucho con enfermedades gripales, con infecciones en la piel. Y seguimos demandando la atención médica, seguimos demandando la salubridad dentro de las cárceles, y seguimos demandando que se respete el derecho de los presos políticos, que se respete el derecho también de los familiares que han sido violentados, sus derechos dentro del penal, y de que esta Navidad se nos dé el sueño, la realidad, de que ni un preso más dentro de las cárceles es Navidad sin presos políticos. Brenda Gutiérrez dijo que a los familiares de presos les están violentando sus derechos en Amodelo. Les han hecho firmar un documento en donde se está comprometiendo tanto el familiar como el preso político a no hacer acciones de calle, como nosotros les llamamos, a no andar manifestándose dentro del sistema o dentro de las calles por la libertad de ellos. Igual les han hecho firmar compromisos sin pruebas de que los presos políticos están siendo atendidos médicamente, que los están sacando a patio sol y en realidad no todos tienen el beneficio, son algunos los que han sido asistidos por el centro penitenciario de salud, de ahí de ellos, y sí se ha detectado un brote de infecciones dentro de las cárceles y lo que son síntomas de gripe. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Continúan las condenas de culpabilidad en contra de presos políticos. Esta vez les presentamos el caso de Brian Alemán. Declaran culpable por el delito de tráfico de estupefacientes al preso político Brian Alemán a pesar de muchas inconsistencias, asegura su abogado Arnulfo López. Sí, en el caso de Brian Kessler Alemán el día de ayer finalizó, donde el juez cuarto distrito penal de juicio lo declaró culpable, sin tomar en cuenta la inconsistencia que le señalé. Dentro de la inconsistencia que le señalé, se encuentra, una de las primeras fue que la dirección de auxilio judicial lo detienen en el lugar donde él estaba haciendo ejercicio, sin tener ninguna característica física, sin tener la vestimenta que portaba, únicamente llegaba a ese lugar con un nombre, y lo detienen. Luego, después hablan en el juicio de que sobre óvulos, la acusación de la fiscalía, y se presentan paquetes, entonces cosas distintas a lo que estaba acusado. Otra inconsistencia es que los tubos que se realizaron a prueba de campo no aparecieron en el juicio. Y según actas de quema de drogas no fueron quemados, entonces otra inconsistencia del caso, pues que evidentemente dejan en evidencia que el hecho no se dio. Brian Alemán es la segunda vez que lo arrestan bajo el contexto de protestas antigüernamentales. Actualmente está presentando problemas en el corazón, dijo López. Nosotros vamos a apelar en el caso, porque consideramos que este muchacho es un preso político, él incluso declaró, tomó la palabra, le explicó al juez de que él venía siendo hostigado por las autoridades policiales, desde que fue liberado, en el 30 de diciembre del año pasado fue liberado él, en el marco de los acuerdos que tenía el gobierno con el grupo que se estaba negociando en ese momento, entonces él fue liberado, y él tuvo nueve meses detenido anteriormente. Y hoy nuevamente le vuelven a poner un caso de droga. Entonces nosotros vamos a apelar... Para Noticias 12, Castalia Zapata. Aunque ya está por finalizar el año 2020, hay diputados opositores que aseguran que el tema de las reformas electorales están incluidos en los temas de agenda para el cierre del año. Veamos más detalles. El diputado Walter Espinosa afirma que estaba en el plan de trabajo de la Asamblea Nacional el tema de las reformas electorales que sí que se deben de realizar este año. Desde luego, pues ya estamos viendo que estamos terminando el año 2020, sin embargo, es necesario, y no solamente porque en su momento lo presentó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, esa presentación del plan de trabajo para este año, sin embargo, es una petición vía internacional, es una petición del pueblo nicaragüense que pide una reforma electoral y que sea transparente y verdaderamente se dé la democracia en nuestro país para así tomar un cambio y un nuevo rumbo a Nicaragua para tomar en cuenta lo que es la parte económica, que eso es lo más importante que nos tiene más destrozados en nuestro país. Debería ser en este año porque, como les mencionaba, estaba dentro del plan de trabajo para el año 2020, así como están otras reformas con intenciones como es la concertación tributaria, es decir, todas estas reformas, todas estas intenciones están mencionadas para este año, veo que ya está terminando el año, no creo que en menos de un mes se vaya a aprobar o pasarla a plenario a discusión, pero bueno, al final pues de todo podemos esperar, es posible que se dé la reforma, ya está en el ambiente. Espinosa afirma que dichas reformas deben de contener varios puntos. Aquí hay varios puntos que no se discuten definitivamente, sin embargo, no te voy a mencionar el cambio de un proceso electorero vía constitución, porque a estas alturas no creo que sea conveniente, sin embargo, sí amerita entre la ley 331, que es la ley electoral, tener varias reformas, como por ejemplo, te voy a mencionar el hecho de las elecciones de diputados. Nosotros como partido político hemos propuesto que aquí no debería ser una lista por elegir, aquí deberían ser los mejores hombres y mujeres que vayan a un proceso electoral, que antes de ser electo en el primer domingo de noviembre de ese que cae el año electoral, sino que sea un proceso antes de elegir un candidato que realmente el pueblo nicaragüense diga esa es la persona idónea que puede estar al frente de cualquier índole. Noticias 12, Darlene Tellez. El grupo de reflexión de excarcelados políticos expresa su solidaridad y cercanía con los propietarios y trabajadores de Canal 12. Todavía se mantiene el embargo arbitrario de la Dirección General de Ingresos contra este medio de comunicación. Veamos. Ricardo Valtodano, el grupo de reflexión de excarcelados políticos, afirma que es indignante que la DGI mantenga el embargo a Canal 12, ya que es la voz de la oposición y esta no debe de ser callada. Estamos indignados por la política desatada por la dictadura y que se expresa entre otras cosas por la agresión y amenaza al Canal 12 quien ha sido la voz de la verdad, la voz de los presos políticos, la voz de los familiares de presos políticos, la voz de los escarcelados, la voz de todos los ciudadanos agredidos y pisoteados por este régimen y esa voz no puede ser callada, que cuando siempre ha viento cosecha tempestades. El silencio al que nos quiere someter a través de estas leyes y a través de las amenazas al Canal 12 no surtirán efecto. Estamos en el siglo XXI y las redes sociales jugarán y seguirán jugando un gran papel de defensa y de escucha de la voz de la ciudadanía. Falto Dano afirma que mantendrán su solidaridad con dicho medio. Sabrá de que también hay versiones digitales, o sea que el silencio ya es imposible, que no pierda su tiempo en querer callar las voces porque este pueblo de Nicaragua y los periodistas de Canal 12 están decididos a no callar y a no dejar de decir la verdad que es lo que le duele al régimen y que golpea las bases de la dictadura totalitaria que tenemos en nuestro país. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. También algunos miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y Democracia expresan su cercanía y solidaridad con Canal 12. El líder universitario Ariel Sotelo se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Desde el sector estudiantil y juvenil en la Unidad Nacional enviamos nuestras muestras de solidaridad al Canal 12 porque en este momento viven los embates de la dictadura. Sigue atropellando la libertad de prensa en este país confiscando medios de comunicación y otros embargándolos es el caso de Canal 12. Asimismo, esto es una muestra también del atropello a los derechos laborales de las y los periodistas que elaboran para este medio de comunicación. Son familias que quedan otra vez en el desempleo por culpa de la represión y por culpa de sus ambiciones de poder. Sotelo destacó el trabajo informativo de Canal 12 para Noticias 12 Castalia Zapata. Y hablando sobre temas de agresiones y ataques hacia medios de comunicación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha registrado los más recientes que ocurrieron durante el mes de octubre. Se trata de más de 40 indicios de ataques y censuras hacia los medios de comunicación. Veamos. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó 42 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país. Estos datos fueron recopilados durante el mes de octubre del presente año. Logramos documentar la cantidad de 42 casos de violaciones a derecho al libre ejercicio de la prensa donde logramos documentar que 30 casos fueron perpetrados contra periodistas, o sea, contra personas naturales, donde encontrar periodistas, fotorreporteros, fotógrafos, camarógrafos y hasta conductores. Y 10 casos en contra de medios de comunicación como figuras naturales. Pero el caso o los casos más difíciles o los más perversos se les podría llamar de alguna manera fueron los dos casos de la aprobación de las leyes como son la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos que completamente son contraria a los estándares de la libertad de prensa y que violentan los diferentes tratados como el acuerdo de Chapultepec, el mismo artículo 13, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derecho Humano y también los diversos acuerdos tratados de los cuales el Estado de Nicaragua es signatario. Una ley completamente afuera o alejada de los estándares internacionales que regulan o generan opinión sobre la libertad de prensa. Explica que los ataques hacia la prensa independiente ha sido una estrategia constante de intimidación que ha mantenido el gobierno de turno. En Nicaragua no hay la más mínima intención. Recordemos que el gobierno de Nicaragua se sustenta en cuatro pilares fundamentales. Uno de ellos es la corrupción, un segundo la represión, un tercer pilar es la amenaza y de un cuarto el poder que da las armas. Entonces vos ves ahí que tiene que fortalecer el poder de la represión para poder sobrevivir. Marcos Medina, Noticias 12. Hacemos un nuevo corte comercial al regresar les contamos quién es el nuevo obispo de la diócesis de Bluefields. La Santa Sede ya ha emitido una postura respecto a esto. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. La Santa Sede desde el Vaticano ha nombrado un nuevo obispo para la diócesis de Bluefields en nuestro país. Veamos de quién se trata. La Santa Sede informó que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Bluefields en Nicaragua presentada por su excelencia Monseñor Paul Smith. El pontífice ha nombrado obispo de dicha diócesis al reverendo Francisco José Tijerino Dávila del clero de la diócesis de León y hasta ahora rector del seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Monseñor Jorge Tijerino nació el 18 de octubre de 1963 en Chinandega perteneciente a la diócesis de León Nicaragua. Después de los estudios primarios y secundarios de 1991 a 1993 estudió en la Universidad de Kansas City Estados Unidos donde obtuvo bachillerato en educación. También estudió filosofía y teología en el seminario nacional interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Fue ordenado sacerdote el 5 de enero del 2002 incardinado en la diócesis de León. Después de su ordenación sacerdotal ha desempeñado los siguientes oficios Vicario Parroquial de la Inmaculada Concepción en Villanueva Chinandega Párroco y Rector del Santuario Nacional Nuestro Señor de los Milagros en el Sauce Miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis de León desde el 2005 Secretario del Consejo Presbiteral entre 2006 y 2008 Director Espiritual del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima entre 2009 y 2012 Asimismo ha sido Párroco de la Iglesia de San Blas en Chichigalpa Fue responsable de la formación permanente del Clero de la diócesis de León desde el 2014 y además ha sido Rector del Colegio Diocesano San Ramón también en León Finalmente desde el 2018 hasta la fecha fungía como Rector del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima La información fue confirmada a través de una nota de prensa divulgada por la Anunciatura Apostólica de Nicaragua Marcos Medina Noticias 12 En otras informaciones la crisis sociopolítica y también el impacto de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo vino a incrementar en nuestro país la adicción para personas que consumen alcohol u otras sustancias de la pandemia de la pandemia de la pandemia de la pandemia dijo que ante una situación dijo que ante la situación de pandemia y el deterioro de la economía ha afectado a personas a sentirse más ansiosas y conllevar un incremento de consumo de sustancias y también en nuevas personas que inicien dicho consumo El problema de consumo de sustancias las adicciones están muy asociadas a la depresión o la ansiedad también influye mucho el nivel de estrés que hay en las personas así que ante una situación ante la situación de pandemia que vivimos deterioro de la economía pérdida de empleo las personas se han tenido que quedar más tiempo en casa disminución de actividades recreativas esto afecta en el sentido de que la persona se va a sentir más estresada más ansiosa posiblemente y también depresiva y esto va a conllevar no solamente al aumento de consumo en las personas que ya tienen un problema de adicción sino también en nuevas personas que inician el consumo ante estas situaciones de estrés y que encuentran posiblemente ante una invitación una salida errónea por supuesto porque ese es es el concepto que a veces se tiene que consumiendo sustancias te vas a sentir mejor entonces aumenta en cantidad las personas que ya tienen un trastorno de consumo de sustancia aumenta el índice de recaída y también las personas que acuden a la sustancia para disminuir los niveles de estrés Urbina brindó recomendaciones a las personas que tienen adicción a sustancias y cómo buscar ayuda profesional lo que nosotros recomendamos siempre es las personas que ya tienen un problema de consumo de sustancias no apartarse de su tratamiento los grupos de autoayuda algunos están funcionando en presencial otros están funcionando de manera virtual entonces es una opción si usted se quiere quedar en casa si usted se va a quedar en casa para prevenir un contagio puede tiene la opción de poder integrarse a estos grupos que están sesionando de manera virtual si asienten que sus niveles de ansiedad de estrés han aumentado que se están sintiendo depresivos buscar ayuda profesional porque esto puede desencadenar en otro trastorno que podría ser el consumo de sustancias también entonces buscar ayuda profesional Noticias 12 Darlen Tellez Las personas que contrajeron el COVID-19 en nuestro país tienen que lidiar con las secuelas que deja esta enfermedad es lo que advierten algunos médicos independientes Los pacientes quienes presentaron síntomas sospechosos de COVID-19 tienen que lidiar con las secuelas que les ha dejado y de no reinfectarse asegura el doctor Enrique Medina La primera La primera ola de esta pandemia de diabetes que afectó gravemente a nuestro país nos ha dado mucha enseñanza en relación a las secuelas que miles y miles de personas están sufriendo en nuestro país a consecuencia de esta infección por coronavirus Las secuelas más importantes son las de tipo cardiorrespiratorio Recordemos que el virus afecta los tejidos pulmonares y provoca en algunos pacientes secuelas tremendas desde el punto de vista respiratorio personas que quedan prácticamente lesionadas de por vida por el daño que hizo el virus tienen una insuficiencia respiratoria que puede ser leve moderada o severa en algunos casos pero muchos pacientes por esa cicatrización que sucede después de la infección quedan con estas secuelas que son tremendamente incapacitantes También tenemos otra muy importante que se ve sobre todo en las personas de tercera edad que pasaron mucho tiempo encamados y es la pérdida de la masa muscular la sarcopenia y esto se manifiesta por las personas que quedan solamente con el huesito el huesito y el pellejito la masa muscular desapareció y esto es gravísimo porque esto puede ser el punto de partida de una serie de complicaciones a mediano plazo por ejemplo las personas se pueden caer con más facilidad son más frágiles porque no tienen una masa muscular que los sostenga son personas que tienen trastornos de equilibrio de la marcha algunas tareas que hacían antes con relativa facilidad ahora la hacen y de hecho uno de los signos clínicos que es más importante es la fatiga son personas que caminan 10 metros 15 metros y están cansados entonces esa fatiga es un signo clínico muy importante que todas las personas que tuvieron coronavirus deben estar pendientes de ello otra de las secuelas provocadas por el COVID-19 son las psicológicas dijo el doctor Medina y hay otra importante que se me está olvidando que es la secuela psicológica las personas estuvieron tan cerca de la muerte que quedan aprehensivas quedan temerosas quedan con un con un sentimiento de 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 terror tremendo y están por todo preocupados y nerviosos pensando en que si le va a volver ahora otra vez o el futuro inmediato entonces hay que tener presente que esas personas quedan muy frágiles desde el punto de vista emocional y que es importante en ese caso el apoyo de la familia para noticias 12 Castalia Zapata veamos ahora nuestro segmento hoy en la historia el plenario de la asamblea nacional en el año 2015 aprobó la ley 893 que declara el 18 de noviembre como el día nacional del artesano y la artesana como un homenaje y reconocimiento a hombres y mujeres que dedican su vida a crear obras representativas de los pueblos y la cultura nicaragüense en nicaragua existen artesanos abocados a una amplia variedad tales como madera tela cuero jícaras barro mármol productos del mar entre otros que son apetecidos por los turistas nacionales e internacionales en noticias internacionales un poderoso ciclón está afectando la isla de Luzón esto se ubica en Filipinas veamos tifón banco azotó con fuerza la madrugada del jueves todo el centro de la isla de Luzón al norte de Filipinas incluida Manila donde ríos y presas están desbordándose banco que tocó tierra la noche del miércoles en la costa este de Luzón en la provincia de Cuesón barrió la zona centro de la isla con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 255 kilómetros por hora y copiosas lluvias según el último boletín de Pagasa la agencia nacional de meteorología la capital filipina amaneció con lluvias intensas y persistentes e inundaciones en los barrios más bajos una situación que algunos medios filipinos comparan con Quetzana de 2009 el tifón más devastador que ha pasado por Filipinas y que dejó 464 muertos en todo el país Es la segunda vez la primera fue durante el tifón Ondoy pero no esperaba que fuera así mi esposo y yo estábamos acostados cuando hubo una conmoción con mis vecinos y mi esposo salió y vio que el agua estaba así de alta así que salimos corriendo y solo traje mi ropa En el extremo oeste de la ciudad cientos de familias han sido evacuadas porque el río Miriquina ha alcanzado los 21,8 metros superando la marca de 2009 Las autoridades han informado que al menos hay 13 muertos y 15 desaparecidos y una veintena ha resultado heridos Banco se está debilitando a medida que atraviesa la isla de Luzón Filipinas que ha sido azotado por tres tifones en menos de tres semanas y por un total de 21 ciclones en lo que va de año se prepara para recibir el posible paso de otras cuatro tormentas tropicales antes de que acabe el 2020 Noticias 12 Alicia Machado Bien y Venezuela está experimentando desde hace muchos años un colapso económico pero esto se agudiza a medida de que Nicolás Maduro continúa en el poder veamos más detalles Ni Alemania durante la segunda guerra mundial tuvo una contracción económica como la experimentada en Venezuela desde 2013 según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado El país que más se apareció en Venezuela era Liberia que tuvo una guerra civil de 25 años y durante 25 años este país perdió 91% de su actividad económica o su PIB Venezuela lo ha hecho en solo 7 años y lo ha hecho en solo 7 años sin tener un conflicto bélico formal sin una guerra sin una intervención militar como ocurrió en países como Irak en el 91 Libia en el 2011 donde perdieron 60% de su actividad económica Apunta que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido con algunas naciones tras la disolución de la Unión Soviética advierte que las carencias son cada vez más profundas por las fallas en los servicios públicos y la paralización de la industria petrolera en un país que tiene un ingreso per cápita como los países más pobres de África y no como los países más ricos de América Latina como era como Chile que era el nivel de ingreso histórico de Venezuela para especialistas la vía más rápida de impulsar nuevamente las finanzas de Venezuela es poner en marcha la producción petrolera que en 2020 cayó a niveles de hace 70 años solo en la industria petrolera hablan de unos 5 o 6 años de posible recuperación a niveles al menos de un millón un millón y medio de barriles diarios eso para un país como el nuestro empobrecido va a generar un cambio importante se van a ver cambios marginales muy importantes pero por supuesto difícilmente Venezuela no solo ante el cambio que hemos sufrido en los últimos 6 años que es evidente sino también el cambio en el mercado energético mundial nos va a llevar a escenarios que pudimos haber alcanzado si hubiésemos aprovechado la bonanza petrolera el presidente en disputa Nicolás Maduro ha reiterado en diferentes oportunidades que las sanciones de Estados Unidos son la causa de este declive por ello aprobó una ley antibloqueo que le da más poderes para manejar recursos de la nación propuesta rechazada por el poder legislativo lo que ocurrió en Venezuela es un empobrecimiento demasiado rápido y la recuperación que plantea Maduro no es recuperación es simplemente estabilizarnos en el foso o en el fondo al cual llegamos según cálculos de la asamblea nacional serán necesarios 150 mil millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década bien y el país centroamericano Guatemala solicitará ante Estados Unidos el estatus de protección temporal para sus conciudadanos que están en esa nación esto debido al paso del huracán ETA veamos Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos así lo anunció el presidente Alejandro Yamatey y lo confirmó a la voz de América el canciller Pedro Brollo en este momento crucial y trascendental de la historia donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar como es el caso de las caravanas de migrantes el caso de la pandemia y ahora este desastre natural de ETA que ha dejado a miles y miles de personas afectadas lamentablemente estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes a la espera de una respuesta favorable autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil para el analista Jair Dabroy es el momento oportuno para hacer la solicitud si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS el documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021 Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Bien y el gobierno de El Salvador ha enviado ayuda humanitaria para las personas necesitadas y afectadas por la tormenta tropical ETA tras su paso por esa nación veamos exacto en que llegaron las cajas de alimentos al centro de operaciones de emergencia de Petén el COE 4000 cajas de lo que envió El Salvador como esa ayuda tan oportuna y necesaria para nuestros hermanos guatemaltecos así es que tenemos precisamente ya palabras de parte de las personas que se encontraban en este lugar en donde usted podrá conocer detalles acerca de esta importante donación recibida por parte del gobierno de El Salvador escuchemos Hoy nos encontramos acá en el Comando Aéreo del Norte donde actualmente está funcionando el Centro de Operaciones de Emergencia acompañado de mi Coronel Martínez Fernando delegado de la Conred mi Coronel González y mi Coronel Navarro del Ministerio de la Defensa quienes han hecho una arroa labor en poder recibir y trasladar los insumos que ha enviado el gobierno de El Salvador hacia Guatemala hacia el departamento del Petén específicamente para poder trasladar estos insumos a las familias que se han visto damnificadas por el paso de la tormenta ETA acá en el departamento del Petén la verdad que muy contentos por el trabajo institucional que está haciendo la respuesta de la población petenera en poder apoyarle a las personas que se vieron damnificadas con este acontecimiento natural en Petén cuántos son los damnificados estamos hablando de cerca de 6500 familias que fueron damnificadas a quienes ya el día de mañana estaremos culminando la entrega de alimentos y vamos a seguir recepcionando más para poderles seguir teniendo la mano el pueblo salvadoreño a la iniciativa privada a las personas particulares y a cada una de las instituciones de gobierno que han puesto su granito para poder tenderle la mano a las familias que se vieron damnificadas durante este hecho natural como lo fue la tormenta tropical ETA gracias a Roger Gómez por la cobertura de esta importante donación en donde usted puede ver a través de estas imágenes el momento exacto en que se reúnen los esfuerzos para recibir las 4000 cajas de alimentos que habían llegado ya a este punto tan importante recordemos que no ha sido fácil que han sido labores bastante arduas derivado de la situación que se ha generado tras el paso de ETA pero afortunadamente la ayuda ha llegado hasta aquí nuestras informaciones a ustedes muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas si Dios así nos lo permite